Si voy de un golpe sin pensarlo demasiado a la memoria, es decir, destacó una secuencia que sí era complicada, en la que intervenía la milana, el pájaro, en la grajita que Aurelio estuvo adistrando. Aquella donde desde una distancia muy larga el pájaro tenía que volar hasta el hombro de Paco Naval. Esa era una escena complicada, era una escena complicada y sobre todo porque no dependíamos tanto de los actores, o de los movimientos de cámara, ni nada, dependíamos de un pájaro que quisiera o no descender como una treintena de metros y cubrir un recorrido y después ponerse en el lugar que tenía que ponerse y aguantar allí unos segundos. Es una bolita.